Una de las promesas más destacadas de la corriente Eurobeat que viene siendo una extensión del género high energy para los que tendríamos a bien reconocer como la recta final de una etapa es el italiano Massimo Barancaccio, a quien conoceremos como Max Covery, que en su cuarto sencillo titulado Bye Bye Baby refleja un proceso evolutivo que se presta mucho a la imaginación, ya que se le puede considerar como el precursor de un ritmo más extenso, más elaborado y mucho, mucho más rápido. Voces como la de este vocalista reflejan ese cambio de graduaciones necesarias para continuar en el gusto popular y acercar a nuevos adeptos a conocer los orígenes de esta corriente musical. La línea daba para más y así fue opacando y redescubriendo el género para las dos mitades de la década de los ochentas. Muy recientemente se hizo público que sus productores eran la pieza clave en esta y un sinfín de obras más, solo para que los nombres de Marco Bresciani, Paolo Gemma, Bruno Rossellini, Fabrizio Baldoni y Fernando Bonini avianzaran un lugar en la historia y las crónicas populares de sus seguidores abrazando el triunfo hasta culminar el año de 1987 y más adelante aún. Sí, el Eurobeat estaba empezando a reconsiderarse como la nueva clave del éxito en el ambiente europeo de las músicas bailables, en algo que en sus días será mucho, mucho, muy adelantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!